¡Suscríbete al canal! Así que vamos a probarlo, sale el 21 de julio, si no me equivoco, por lo cual sale dentro de un mesecito Y si os gusta, pues añadidlo a vuestra lista de seguimientos, os lo dejaré en la descripción Y lo que tenéis también en la descripción es mi canal secundario, mis redes sociales, dejad un like Vale, la alcaña, el rey, escoja tu primer héroe Vale, este es nuestro rey, como veis, nivel 3, máximo 1 vs 1, 50 de vida Si el rey muere, pierdes Es bueno, ¿eh? Deep pocket of carisma Mantiene el carisma Y bueno, y malo en mantenerse lejos del problema A ver Mete bofetadas Hace 2 de daño El daño es una vergüenza, una vergüenza Eh, mejora la moral con carisma real, curando 10 de vida Vale El berserker tiene buena pinta, ¿no? Frenzy, ta ta Ya está, solo tengo uno Challenge complete, ¿qué? Ah, era como darle cariño He completado un logro como dando el cariño Uh, progresión a los Lady Spire Me pone serdete esto Vale, va por aquí ¿Veis? O sea, nosotros movemos al rey Y el chiquitín se mueve solo Ah, no le pueden tocar Hostia, lo que se mueve es muy lento, ¿eh? Berserker ¡Qué guapo! Como se enfada Vale, ¿qué hemos ganado? Hemos ganado 4 de oro Curación realizada Daño realizado Perfecto ¿Qué es esto? So, no, lock Guarda la tienda Después del combate Verás los mismos serbes aquí Ah, vale, ¿cuánto dinero tengo? Nivel 2 de 10 Contiene uno de oro Ah, tengo 4 de dinero Vale Corda Leaf Más 15 de vida 50% de la curación 25% al haste Esto estaría muy bien, ¿eh? Ah, pero se lo tengo que dar a cualquiera de ellos Tier Locket Puedo comprar un héroe Puedo comprar un bardo, por ejemplo Dice, bueno en Un poquito de todo Malo en Un poquito también Un poquito de todo Bueno, en todo lo demás Ah, un poquito Un poquito de todo Y malo en En todo lo demás Jajajaja Otro Berserker Y le va a poner prisa ¿A quién le pongo prisa? A mí, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, suelta a héroes Aquí para venderles Vale Dale, coño Vete para acá Ah, vale, perdón Ah, puedo mover los Berserker ¿Qué es con el ratón? Toma ¿Qué es eso de arriba a la derecha? La música me está volviendo un poco loco Au 5 de oro Vale ¿Qué es esto? Más 20 de vida Tengo una mental curación 25% al daño Vende héroes Y usa tokens Para desbloquear este slot ¿Pero cómo lo hago? ¿Y esto qué es? Sinergias Vale, espérate ¿Esto qué es? Oplita Lanza Lanza lanzas Vale Vamos a llevárnoslo, ¿no? ¿Y esto qué es? Un ranger Ah, mira Tenemos sinergias de estas Ah, esto es como el ¿Os acordáis de aquel juego? El Despota 9000 O algo así Que si tenías unidades de X tipo Ganabas sinergias ¿Pero cómo lo desbloqueo? Más un héroe para el siguiente tier Tier 1 Bueno, más 20 de vida 20% de la curación Ya está, ¿no? Voy a borrar dinero ¡Olé! Es difícil controlarlos, ¿eh? Es un poquito complicado Controlarles Berserker Cuando sale de Berserker Se le quita la... Se cura, perdón ¿Esto qué es? Capitán Inspira tus tropas Incrementa el daño del equipo Mira, tengo dos de estos Pero claro, como sello de que... Ah, estratega Y duro Ah, vale, 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 vale Ya entiendo Más dos héroes para el siguiente tier Incrementa la vida máxima De los héroes Da prisa al equipo Te da un combo alucinante Que incrementa la velocidad de movimiento Y el ataque de las habilidades Ah, qué chulo Solo puedo tener cuatro máximo, ¿no? Hot Hands Rusher Protagonista Rusher ¿Protagonista cuál era? Este Que el protagonista es este Al momento... Ah, no vi que había... No vi que había en la tienda, tío The Big Pocket Por cierto, estoy grabando Tengo audio Sí The Big Pocket ¿Te distrae por la maravilla Cómo se esconde en un lugar tan extraño? Vale, en un momento de la ciudad Te sientes con los bolsillos ligeramente vacíos De hecho Muy vacíos Tan vacíos Que te das cuenta De que alguien está corriendo de ti Con un saco de oro en sus manos ¿Qué haces? Aceptar el karma Siempre ganar No, no puedes ganar siempre No quiero aceptar eso, cabrón ¿Por qué toca aceptar eso? No entiendo Recompensa Empty Coin Un de estos vacíos Más 5 años en el rey Ah, me ha quitado 5 de oro 25% de prisa 25% de prisa a la party 100% a la curación Más 3 de armadura Venga Venga, para ti Vale, un élite Élite y evento Bueno, hay que ir aquí Hostia, aguanta ¿Qué cojones? Tremenda fumada Esto, ¿no? Me lo matan Pero, ¿cómo voy a luchar Contra todo esto, tío? Me han matado a uno MVP Ah, pero se recupera Se recupera después del combate Caballero Paladín Espadas y curaciones O sea, me gusta más Que el capitán, ¿no? Bueno, el oplita no me acaba De convencer, ¿eh? Heavenly and tough Podríamos tener uno de estos más Frenzy Podríamos tener otro Frenzy De estos Con un caballero Mira, así, ¿no? 4 Frenzy 3 Frenzy ¿Qué os parece? Y nos queda dinero para Más 2 de daño 10 de vida 10 de vida Para toda la party Esto no me lo puedo llevar, ¿no? A menos que venda algo ¿Puedo vender algo? Habría estado bien Llevarnos eso 50% Vale, que cure más, ¿no? Ah, que tengo que equipar esto Drag to a hero Your party To level it up ¿Cómo? Incrementa La vida máxima De los héroes A ver This hero is not that tough 2 Ah, 20 de vida Ah, no tenía eso puesto, ¿no? Estratega ¿Cuál era? ¿Qué era estratega, tío? No es estratega Y esto es Protagonista ¿Eran los tokens Por venderlos o algo así? ¿Puedo vender esto? No Bueno Élite Combate élite Que tochos, ¿eh? Buf Cantidad de curaciones Hostia, me ha matado uno Me han matado otro Bueno, por eso os vuelven, ¿no? Ay, que queda otro combate No, estoy muerto Buenísima ¿Cómo coño hago esto, tío? Que alguien me explique Cómo me hago este combate Cura, 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 cura Poco a poco Cúrale, cura, 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 cura Se muere No ha muerto, ¿eh? Ha muerto A ver, me muero Me muero, ¿no? ¿Cómo coño hago esto? No lo entiendo A ver, challenge Que hemos desbloqueado Gana tu primer combate Derrota al clérigo Vale, solo he hecho eso He hecho esto Ah, pero mantengo esto Mantengo esto ¿Qué cojones? Vamos a ver el capitán Tengo que luchar contra élites siempre Están muy rotos, ¿eh? Perdón Bueno, que me pega, ¿no? Tanqueale Vale ¿Esto qué es? Caballero Frenzy y Tough Venga, un caballero Y 15 de vida 15 de vida 25% del daño Venga, para ti Ese grito No sé si aumenta el daño Aumenta la velocidad Ataque No sé muy bien Que aumenta, ¿eh? Vale Protagonista Y Tough Frenzy El berserker Me moló bastante ¿Otro capitán? Me pierde un hoplita Tenemos ya 3 de Tough Y con 2 dineros 50% de curación Para ti, ¿no? Y uno de daño Loplita Que ataca de lejos Y 25% de velocidad Pues a ti también, ¿no? Los bardos ¿Hacen daño Las músicas esas? Las músicas esas Reventadlo Vale Shady Strategy Tough Es el que me falta, ¿no? Ah, no El paladín Tenemos 4 de estos Tier 2 máximo Incrementa la vida máxima De todos los héroes Vale Tienen un montón De vida máxima, ¿no? Pero pone abajo Que pone 30 37 44 ¿Por qué no pone 44? Synergies Bueno, da igual 50% de la curación Más una armadura 50% de la curación Realizada ¿Puede ser? Voy a ponerle esto a este Y me llevo otra de estas Para curar aún más Ya, ¿no? A ver Yo creo que la sinergia Está puesta, ¿no? La sinergia de curación Hostia En ver cerca Hay que alejarse, ¿no? Es inmortal ¡Uuah! ¡Uuuh! 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 ¡Alejado de él! ¡Alejado de él! ¡Alejado de él! ¡Uuuh! ¡Mala! ¡Imp! ¡Frenzy in tough! ¡Más 50% al daño! ¡Más 50% al daño! ¡25% al daño! ¡Uuh! ¿Cómo le desbloqueo esto, tío? Vende héroes Y usa los tokens Para desbloquear esto ¿Hago así? No entiendo No entiendo No entiendo, chicos No lo entiendo ¿Y si le vendo ahora a él? Uno de daño No acaba de entender bien eso, eh ¿Cómo puedo desbloquear más casillas? ¿Encuentras? ¿Qué? ¿Cuántos? Vale Ah, ¿por qué no puedes ir a otro? Vale ¿Qué haces? Ignorarlos y moverse Universidad de la Bada de la Show Shady Business Token más 2 Hasty Token más 2 Feed me, héroes I'm gonna give you tokens Es que no sé qué hacer con los tokens Te lo prometo, eh ¡Ha subido nivel! ¡Ah, vale! Les das tokens Y van ganando cosas Vale, vale Coño No lo había entendido Hermano No lo había entendido, eh Entonces ahora puedo hacer así Ah, no Tengo que darle Estratega o lo otro ¿Era este? No No le sirve a nadie Hot Hands No tengo a nadie Rusher tampoco tengo Vale, vale Ya entiendo la progresión No lo había entendido, tío Y esto No había entendido eso Joder Lo que me ha costado Este está tocho entonces, ¿no? Este está nivel 2 Tiene más vida Y tiene dos casillitas de daño Que le aumenta un 100% Vale, vale Ya entiendo la progresión Joder No lo había entendido, tío Lo que pega, eh Que no lo baten Lo que pega el capitán, tú Bueno, el caballero creo que es Lo menos Este tío pega muchísimo, eh Guau ¿Y esa masacre? Vale, me he muerto Me he muerto, tío Qué putísima masacre, ¿no? Es que es muy complicado mover las tropas bien ¿Sabes? Es súper complicado moverlas Vale, ya entendí el asunto ¿Y si voy con rangers, tío? Probamos con rangers Comunidades a distancia Voy a probar comunidades a distancia, ¿vale? Eso es armadura, creo Además en pocas perretes Eh, el ranger mola mucho Ataca, coño Vale Ok, tú eres Protagonista y rusher Este es un rusher Pues 100% a la curación A él, ¿no? Vale Vale, me lo llevo por ahora Vaya hostia, ha pegado, ¿no? Vale Vale, se pone invisible Y hace así ¡Pum! Y pega un crítico Vale Vale, 6 de dinero 15 de vida, tal 25% Esto me lo quiero quedar, el anillo Heavenly Rusher Otro rusher Protagonista, ¿qué hace? Velocidad de ataque Serga a los enemigos Como un héroe Y rusher Y rusher El movimiento de la party Ah, pues lo que tengo que buscar Es protagonista Mejor Y este, el bardo Ay, pero puedo sacrificar A este No, pero prefiero esto Joder, que daño me han hecho ¿Qué ha pasado? Ah, perfecto Estoy jodido, ¿no? Hermano ¿Y yo cómo mato a este ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues vaya equipo de mierda, ¿no? Estoy fuera Nah, estoy fuera Es muy difícil, tío Es demasiado difícil este juego Es demasiado difícil Es terriblemente difícil Vale, pero ya entiendo Lo de cómo subirles de nivel y tal Eso es súper importante Pero es súper complicado, ¿no? Porque en el primer combate de élite Te vas a perder casi siempre Tendría que Hay algún tipo de progresión Fuera De la partida, tío Compendium Hostios Hay un montón de ítems Que no he visto, ¿eh? En el rey Más cinco de daño Vale Desafíos A crown For a king Esto es un meme De Game of Thrones, ¿no? Desbloquea Ah, mira, esto desbloquea cosas Los otros simplemente Lleva un clérigo a nivel 3 Mejora a un héroe a nivel 3 Combate de élite Estoy todo picado, ¿eh? Hay que verlo plita ¿Esto qué es? ¿Es un mago? Uf, el mago valdrá la pena, tío Me va a llevarlo plita Mira, por aquí no hay élites Voy a ir por ese camino Aunque sea para ver al boss ¿Sabes? Bofetadas entre los dos Si me llevo otro plita ¿Sube esto? Toth aumenta la vida Y esto Velocidad Sí que aumenta, sí Vale, ¿esto qué es? 150% de curación 50% del daño Y más curación La curación es God, ¿no? Con el personaje inicial Con el héroe Con el king Como pegante rápido Vale Hot hand, rusher Protagonista y Toth No quiero nada ¿Y de aquí? No quiero nada tampoco Me hago una vil fuloplitas 30, curo, ¿eh? Joder ¿Qué era? Protagonista y Toth No me sale ninguno, ¿eh? Ningún protagonista ni Toth 25% del daño Voy a comprárselo para este Pues necesito tokens para este, tío Protagonista y Toth A ver Un reroll Otro plita Vale Frenzy Toth Se lo puedo dar a este Este no puedo dárselo a ninguno Vale, vamos A ver si puedo mejorar Alguno de ellos a nivel 2 Mineral la muchedumbre Causar Liberar al bardo Comprar bebidas para todos Esto te daba Mira, el bardo a nivel 2 Me da un bardo de nivel 2 Shady Business y Hasty Bueno, me lo ha dado gratis Frenzy y Toth Vale 75% al daño Hermano Y esto es 10 de vida Y 10 a toda la party Pues está muy bien también, ¿eh? Está muy bien también Que maten al bardo Me da igual Vale Hay que ir a poner los arqueros de mierda Loco Olé Y esto si me mantengo a distancia Me los hago, ¿eh? Pegan muchísimo los míos Me gusta entender el juego Otro oplita El último oplita Que me faltaba, ¿no? Bien Ahora podría ser un redroll Buscando un oplita Protagonista Shady Level 2 Por lo cual a level 2 Puedo ponerle Este anillo Y este tío tiene que pegar unas hostias Vale Más 20 de vida 50 de curación de curación Más curación para ti, ¿no? Qué guapo, ¿no? Eso está bastante chulo En 4 oplitas Este es el combo, gente Este es el combo, ¿eh? Atacan a distancia Atacan a melee Atacan muchísimo Muy rápido Este es el combo, chavales Este es el combo Pida 50 Lo que ahora tengo que subirla Es de nivel Como sea, ¿no? ¿Qué es esto? Forgot en banner 25% de daño 25% de daño 25% de toda la party Esto me lo tengo que llevar Por cojones, ¿vale? Y se lo vamos a poner A este oplita O solo funciona en... ¿Solo funciona en él? O sea, ¿esto funciona Para todo el mundo? 50 Claro 25-25 75% de daño Vale, vale Funciona de puta madre Bien Ese estandarte es... Jesucristo Vamos R-roll Nice Protagonista Subo de nivel A A este A nivel 3 Level 3 Este es una bestia, ¿no? 44 de vida Vale Luego subir a los demás también Mira, otro martillo de estos 75 100% Esto es una bestia de personaje Estoy hecho una bestia Tesoro Encuentras un tesoro Incalcular el valor Vale A ver 5 de oro Bottles Lightning 150% de haste Vale Más 25 de vida Uno de daño 35 de vida Más 150% de velocidad ¿A quién le pongo yo eso, tío? A él Aunque el haste Es la velocidad Pero la velocidad Puede ser velocidad Ataque también No lo sé, tío Evento Time to shine No dejarles tomar mi corona Boom Token de Tauf Oh Vale Dos para ti Y nada Esto sirve para ellos Esto sí Tres armaduras Mira Otra botella De esta De 5 Level 2 Es que no sé Si esto funcione O sea No sé si esto le da Haste ¿Qué es? Haste es velocidad Pero velocidad También de ataque O solo velocidad Movimiento Porque si es velocidad Movimiento Entonces no funciona En él Sino en él, ¿no? Voy a probarlo, tío Vale Otro evento 5 de oro Tres toques Tengo dos a level 3 Tío Locked blade Vale Soy una bestia, tío Soy una bestia, chicos Soy una bestia, tíos Tough y Frenzy Protagonista Aquí tengo un tough Podría subir este level 2 Protagonista Vale Level 2 Boss Mira las lanzas Lo que pegan Lo que pegan Lo que pegan Este combo Este combo Es Jesucristo Supongo que el haste Es velocidad de ataque También, ¿verdad? Que alguien me confirme Si el haste También es velocidad de ataque Porfa Sport druid No puedo moverme Por favor Me puedo mover Me gustaría poder Me gustaría poder moverme Vale Vale Creo que me lo hago, eh Me lo hago, me lo hago, me lo hago Chicos, me lo hago 2500 de daño, eh Me lo pasé Nada, tío La build de oplita Es Jesucristo, eh La build de oplita Ha sido Jesucristo, eh Me ha gustado mucho este juego Eh, chicos Añadirlo Vos tenéis tres seguimientos Que es una putísima pasada Y cuando salga Le damos caña, ¿vale? Que está guapísimo En fin, déjate un like En fin, déjate un like Revísate las redes Mi canal de Twitch Todo eso en la descripción Y poco más Chao Y aún así La build de oplita Y aún así Y aún así